...48, para que se acuerde a otorgar a la comisión permanente... Gracias, sí, por el orden, yo quisiera manifestar de que lamento muchísimo la salud de la señora Gloriana, pero también lamento muchísimo de que quedaron tantas respuestas en el aire, preguntas en el aire, sin respuesta, y espero que ella pronto comparezca y nos ayude con eso, porque es sumamente importante, además solicitarle también, si es posible, que me le pida a la señora Gloriana las pruebas de las manifestaciones que ella dio aquí bajo juramento, y también la prueba de las declaraciones que ha dado a través de medios y redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, a mí me parece importante, como mencionaba hace un momento, y en la misma dirección que enfocaba el diputado Ortega, es necesario buscar en todos los espacios, en todas las posibilidades que hayan información que nos permita entender qué es lo que está pasando, que nos permita entender cuáles son los motivos que hacen que el PAN no haya funcionado hasta hoy, como quisiéramos, y buscar las razones que nos permitan entender cómo hacemos para resolver esta situación que estamos viviendo en el PAN y en favor de la niñez y la adolescencia. Sumamente desgarrante casos que no quiero mencionar, pero que han quedado hasta este momento sin resolver, y que nosotros debemos de alguna manera contribuir de la manera más eficiente y más productiva para que en adelante logremos en cada uno de los casos, ahondar, escubriñar y resolver sobre estos casos. Duele muchísimo ver niños pasando hambre, niños en desamparo, niños que sufren todos los días por maltrato, y que nosotros tenemos en la mano una herramienta desde la Asamblea Legislativa para poder resolver, o por lo menos proponer en la resolución de estos casos, para eliminar el hambre, el dolor y el sufrimiento. Gracias.